Y la candidata de Unidas y Podemos a la presidencia de Canarias, Noemí Santana, y el número uno en la lista regional, Hugo Cejas. Empieza en la campaña electoral en Las Palmas de Gran Canaria. Miguel Quintana, un acto en la calle que está a punto de empezar. Sí, aquí en el popular barrio de Chamán, en este conocido mirador con el fondo de la ciudad baja de Las Palmas de Gran Canaria, donde Unidas y Podemos hace este arranque de campaña. Estamos con su candidata a la presidencia del gobierno, con Noemí Santana. Noemí, después de las últimas elecciones, esos casi 78.000 votos que se lograron, ya con experiencia de gobierno, ¿cuáles son los objetivos que se marcan en esta campaña? Nuestro objetivo es seguir conquistando derechos para la ciudadanía de Canarias. Creo que ahora tenemos un aval importantísimo, que es nuestra trayectoria y nuestro paso por el gobierno, y eso es una garantía de seguridad para aquellos que no votan, quien vota Unidas y Podemos, quien coge nuestra papeleta, sabe lo que está votando, sabe que son políticas valientes, sin miedo y políticas transformadoras. Pues este es el objetivo que se plantea Unidas y Podemos para estos 15 días, para intentar revalidar ese número de votos o aumentarlo en su caso. ¡Gracias! ¡Gracias!